Estas a punto de escuchar los mejores éxitos de ayer Si amanece y ves que estoy dormido Cállate, cállate, cállate Déjame soñar con tus caricias Cállate, cállate, cállate Si amanece y ves que estoy desnudo Cúbreme, cúbreme, cúbreme A la ventana si no hay luna Cúbreme, cúbreme, cúbreme Si amanece y ves que estoy despierto Porque de tu amor aún no estoy lleno Amame otra vez, amame otra vez Con las mismas fuerzas que la primera vez Amame otra vez, amame otra vez Con las mismas fuerzas que la primera vez Si amanece y ves que estoy llorando Bésame, bésame, bésame No preguntes, agárrame en tus brazos Bésame, bésame, bésame Si amanece y ves que ya me iba Olvídame, olvídame, olvídame ¿O será que no me has comprendido? Olvídame, olvídame, olvídame Si amanece y ves que estoy despierto Porque de tu amor aún no estoy lleno Amame otra vez, amame otra vez Con las mismas fuerzas que la primera vez Amame otra vez, amame otra vez Con las mismas fuerzas que la primera vez